Buenas chavales pues ya terminó el mantenimiento vale así que vamos a ver las cositas que han puesto porque no veo por aquí nada ningún nuevo personaje ni pase de batalla así que a ver añadir nuevos eventos nuevos capítulos en Pacekeeping, Difficult Mode, en el Hard, nueva función Alliance Research, un nuevo modo para las alianzas curioso han arreglado el bug de Returning from Allianz Boss stage, ¿había un bug del Allianz Boss? ni idea, han arreglado los personajes que tienen bug cuando andan por la ciudad y han arreglado el modelo, el bug del modelo del Bakugo que cuando viste el Outfit que tiene dos pies derechos, o sea, han arreglado los pies de derecho y no han arreglado la cara madre mía, 47 MB de actualización, recordemos y no parece ser que haya nuevo personaje vale aquí todavía no habrá metido nada y aquí no meten nada, habrá que echarle un ojo a la americana luego, que vamos, tampoco espero que le hayan puesto mucho más, ¿no? vale, aquí de momento no han puesto nada, imagino que se la suele el difícil recogemos las compensaciones del mantenimiento, 30 moneditas y vamos a ver bueno, aquí tampoco tiene que haber metido nada, la verdad imagino que si habrá algún evento significativo será mañana cuando lo metan pero, lo dudo, la verdad a ver, eh, no, Recruit no en personajes, Hero Box no hay personaje nuevo por lo que parece ser que no hay pase de batalla y si hay he repetido no creo que haya pase de batalla ¿habrá carta nueva? tiene pinta de que sí, ¿verdad? porque se va el señor Gran Torino y hay carta nueva por lo que efectivamente y nos meten a Giro o sea me meten a personaje de pase de batalla nos meten otra activa ay, de verdad a ver otra activa más o sea, yo no sé que vamos a hacer con tantas activas a ver, Giro pone su su plug en el suelo y libera un poderoso una poderosa onda de sonido incrementa el daño que reciben los enemigos cercanos en un 12% por 10 segundos y también hace un 320% de daño a los enemigos cuando ella scutea el área remueve la invisibilidad el estado de invisibilidad de los enemigos y los stunea por 5 segundos el stun solamente vale para los que están invisibles vale, esto en el Apex vale contra las ranas que están invisibles y a lo mejor contra el modo de juego el virtual contra el stain cuando se vuelve como invisible también, ¿no? hombre parece es una carta counter para ese tipo de cosas, ¿no? está decente para ciertos tipos de cosas pues está bien pero no es lo que esperábamos la verdad imagino que la habrán puesto aquí en el de las activas correcto ¿tiene voz? no no tiene voz está como como toki y demás bueno aquí tenemos a Jiro no queremos personajes pues mira tenemos Jiro aunque sea solamente por la ciudad yo la verdad que esperaba personajes jugables no te voy a engañar yo creo que todos yo y todos esperábamos porque lo que es en el en Nighthop tampoco hay chips nuevos por lo que no hay nada nuevo destacable de personajes solamente eso una carta activa también ven a Izawa mañana por lo que dijeron en la americana ¿vale? así que habrá doble banner estará All Might y Izawa imagino que será solo una semana y se iré a los dos en una semana o sea la semana que le queda eh quiero creer la verdad en fin ¿qué más han puesto? títulos creo que no han puesto nada ¿verdad? bueno de ranking como tal nada ranking sigue estando igual en agency nada en growth creo que tampoco no tampoco en batalla tampoco hay nada nuevo y en limitados tampoco vale no hay títulos nuevos en frame y cosas de esta tampoco pues esto sigue estando lo mismo año nuevo xd y aquí tampoco nada nuevo o sea de momento simplemente nos han metido una carta activa nueva que viene mañana a priori que sería la última semana de la celebración de los 10 millones ¿vale? ¿qué más nos han puesto? nos han puesto nuevas modalidades de spacekeeping vale en hard ¿verdad? porque es normal vale en normal no hay más nada porque ya estamos al 130 entonces claro han puesto las modalidades que faltan de aquí ¿no? está en hard han puesto ya 1, 2, 3, 4 4 modalidades hasta el capítulo 8 ¿y cuántas es en el normal? ¿hasta el 8 también? no hasta el 8 pero se saltan algunos ¿no? porque este llega hasta aquí serían 14 pero en hard por lo que estoy viendo ah, vale porque son capítulos completos como tal vale pues nos han metido 4 capítulos entonces nuevos en hard ¿vale? así que bueno tenemos para conseguir algunos cristalitos más imagino que algunos legendarios para ciertos personajes cosa que está interesante Allianz nos han puesto este modito nuevo Allianz Research vamos a ver en qué consiste ¿no? vale maneja de discón pujase maneja descuento compra bufos manage topic enter research resuelve incidentes y obtener recompensa desbloquea el topic de permanent topic toaster research vale toda la semana ¿no? chance de obtener more cards flip chance vale esto para dar más vuelta a las cartas de las agencies chance de obtener más epic gear cuando complete la agency y chance de obtener el legendario ah mira más chance de conseguir el gear legendario hostia pues esto para igual mi server que acaba de conseguir el 70 va a triunfar una permanent topic vale se pueden upgradear vale shoplink up vale la tienda cambiará según la progresión que tú lleves de research operativa 2% de chance de ganar una extra card flip 50% de research progress 4% de ganar una extra card en el agency vale interesante la verdad esta research with the topic vale los miembros pueden participar y comprar bufos en la tienda espero que sea con dinero del juego la verdad que no sea con hero coin abre la tienda vale podrán comprar bufos tal y cual los miembros que participan pueden participar en el research para aumentar la velocidad del progreso una vez que el progreso llegue a cierto nivel los miembros recibirán la recompensa y los bufos en la tienda automáticamente cuando se upgraden vale esto quiero imaginar que es para toda la guild ¿verdad? vale son con punto de la guild me parece bastante interesante entonces porque tenemos bastantes bufos ah vale que hay bufos para todo en el agency en el join en el emergency incident suplice y hero trial o sea que te pueden dar hasta más fragmentos hostia pues bastante curioso esto ¿no? vale en el agency es lo que hemos visto en el join más cartas más experiencia de chips y más reforzo en cart eso no me interesa tanto vale este de aquí más crédito más memory chart interesante y más flip de cart vale más intentos de challenge curioso más crédito y aquí bueno más memory chart ¿no? y en la tienda vale baja el costo 800 shop item al 90% de descuento incrementa el número de descuento a 4 y esto de aquí incrementa el máximo número de topic activation oye pues ni tan mal es el permanente y el weekly nos van dando cositas pues lo mismo ¿no? pero más tochas pero estos son semanales o sea que estos imagino que serán acumulables ¿no? vale pues me interesa bastante o sea un modito de juego bastante interesante no te lo voy a negar y bueno la tienda pues ya sabemos lo que hay el time eso sí como siempre giro trial esto no lo han tocado pues me parece bastante curioso eso que hayan metido más moditos de juego a ver modo de juego simplemente a darle dos clics ¿no? pero quiero o no se agradece que haya cositas así nuevas el tema de alianza que no había como tal y poquito más ¿no? porque lo que es el tema de personaje lo dicho tenemos a giro en forma de activa ¿vale? y de momento no sabemos nada bueno han arreglado un bug que tiene dos pies dos pies derechos el baku cuando viste tal pero imagino que sería con la misma cara ¿no? si bueno la cara no la van a tocar los pies derechos bueno ahora tiene un pie que parece un rinoceronte ¿no? bueno otro XD que pueden haber arreglado la cara en vez del pie pues el pie yo creo que no se ha dado cuenta nadie solamente ellos y nada más y mañana también se va el eventito este de giro rey se va la carta activa y llega a giro quedaría viene también a Izawa en teoría y faltaría una semana para que se vaya a All Might imagino que a Izawa también estará una semana y cuando se vaya meterán algo más tocho mañana si hay eventito nuevo pues os traer otro videito y tal pero de momento lo que es la actualización ya está metido todo lo que lo que han dicho ¿vale? porque eventos imagino que cuando se va a decir RACE no sé si meterán algo nuevo aunque han sido 47 MB de actualización quiero creer que será algo pero nada más así que espero que os haya gustado que os haya informado sobre lo que lo que han metido la actualización dejo un pedazo de like si es así suscríbete si no lo está y nos vemos en el siguiente vídeo chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!